... Vamos a poner sobre la mesa un libro que nos va a ayudar mucho al ir al supermercado, a la tienda de barrio, porque la salud empieza en la cesta de la compra. Ahora, compra bien, vive mejor, ese es el título. Y su autor es Álex Llanes, es dietista, nutricionista, es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte en la Universidad Ramón Llull, preparador físico y entrenador personal. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hasta ahora pensábamos que donde empieza nuestra salud en el reparto de alimento que hagamos de hidratos, proteínas o grasas, pero esa propuesta es un paso más. Hay que comenzar en el carrito del súper. Correcto. Siempre digo lo mismo, si no lo compramos y no lo metemos en el carrito, nunca lo comeremos, ¿no? Entonces, al final nuestra alimentación empieza con lo que llevamos a casa y con lo que incluimos en nuestra cesta, sin duda. Claro. ¿Estamos preparados para leer las etiquetas de los alimentos o es mejor que nos descarguemos alguna aplicación para que nos oriente? Pues realmente las aplicaciones a día de hoy se ha visto que tienen algunos intereses, la mayoría un poco ocultos. Entonces, lo ideal es aprender, pero como tú dices perfectamente, es difícil saber leer. Es difícil saber ciertos ingredientes, van rotando, cada marca va incluyendo alguna novedad, algún ingrediente nuevo, entonces lo hace muy complicado, pero lo ideal es que aprendamos e invertamos un poco de tiempo en nuestra salud y mejoremos nuestra compra, que entonces va a mejorar seguidamente nuestra salud directamente, directamente, y es mejor que las aplicaciones. Bueno, Alex, vamos a aprender a eso contigo. ¿Hay alguna clave para que descartemos un producto, quizá un nombre raro, difícil de entender en los ingredientes? Correcto, lo has dicho perfectamente. Si vemos un ingrediente que no conocemos o vemos un ingrediente que puede ser muy raro, pero no nos suena, pues descartemos. Al final tenemos que priorizar los alimentos con ingredientes que conozcamos, tal como dices. ¿Vemos cuatro ingredientes en un alimento? ¿Los cuatro los conocemos? Perfecto. Y si obviamente esos cuatro encima son saludables, pues perfecto. Pero tenemos que ir ahí a entender la etiqueta. Si desconocemos la etiqueta o desconocemos algún ingrediente o lleva muchísimos ingredientes, entonces es un criterio para poderlo descartar, sin duda, tal como dices. ¿Y podemos fiarnos de las palabras natural, casero, artesano, que figuran en muchos envoltorios? No, realmente, siendo directo y rápido, no, porque cuando vemos mucho etiquetado, por ejemplo, casero, natural, 100% natural, que se ve mucho, esta palabra, por ejemplo, no está arreglada. Se puede poner en cualquier cosa. Y siempre digo lo mismo, es un poco exagerado, pero el cianuro es un ingrediente bastante malo para la salud, ¿no? Y es natural, es de una corteza. Entonces, lo de natural, casero, son palabras vacías que se utilizan en marketing para todo completamente. Incluso he visto el natural en cosas que nos prendían las manos a la cabeza y, realmente, cuanto más marketing tiene un producto, yo desconfío un poco más, porque, por ejemplo, una manzana o una verdura o una hortaliza no te viene alto en fibra, alto en vitaminas, alto en minerales, no, es lo que es. Si yo tengo que empezar a ponerle etiquetas, nombres, claims, que se le llama oficialmente y tal, es porque el alimento mejor carece de esa calidad, ¿no? Y tengo que venderlo por la vista, ¿no? Y hablando de etiquetas, si nuestro bolsillo nos lo permite, ¿es mejor comprar bio o eco? Pues el tema de la agricultura biológica y ecológica, incluso orgánica, lo único que diferencia de la convencional es que utilizan 200 pesticidas, insecticidas, menos que la convencional. Entonces, sí que está un poquito mejor, pero hay opciones ecológicas o biológicas o orgánicas que no son mejores que otras opciones normales. A veces nos podemos ir a buscar, mucha gente me dice, un azúcar biológico de caña integral, y dices, pero si es azúcar 99,9% igual, entonces, ¿qué te estás gastando más dinero por la misma porquería? Pues compra, no compres el azúcar y compra otra cosa que no sea ecológica, pero que será mejor como endulzante. Entonces, no el... normalmente la parte o el alimento ecológico orgánico, y sobre todo ahora que había una explosión de este tipo de productos, es mejor. Normalmente podemos decir que a criterio sí que acertaremos más que una convencional, pero eso no es un criterio para decir, esto es una opción perfecta y la otra la descartamos. No. Ahora que has mencionado el azúcar, ¿cuál sería la alternativa más sana? La más sana es la stevia a día de hoy. Incluso el glucósido de este viol, que es una parte muy pequeña y la parte legalizada de la stevia, podría ser el mejor, pero es un sabor muy especial si la has probado, tiene un sabor más ácido y tal, entonces tenemos opciones acalóricas, que no tienen efectos secundarios para la microbiota, que no nos dañan nuestros intestinos ni nada, que podría ser puntualmente la sucralosa o algún tipo de polialcohol tipo nitritol o xilitol. Luego ya las negativas vendrían a ser las más conocidas. Sacarina, obviamente el aspartamo, que tiene muchos efectos secundarios. Luego tenemos el sorbitol y el maltitol, que son polialcohólicos que se utilizan en muchos productos 0%, que estos ya no serían tan interesantes y tenemos muchísimos más, el ciclamato sódico, que tampoco es muy recomendable, etc. Claro, entendemos que los productos 0% laíz a veces no son tan sanos como lo podemos creer. Claro, light por denominación ilegal, para que se pueda ponerse la denominación, es un 30% menos de calorías. ¿Qué sucede? Que se pueden ver incluso cervezas light, se pueden ver en paradas fritas light, ¿qué sucede? Que le meten menos cantidad de aceite hasta que sus calorías, por ejemplo si tuvieran que tener de calorías 300 calorías, pues si tienen 30% menos, pues nos vamos sobre unas 200, pero vienen a ser paradas fritas, pero con menos aceite, pero sigue siendo un alimento. Totalmente no recomendable. Pero claro, simplemente que cumpla ese 30% menos de calorías de la parte convencional, de esas paradas convencionales, ya podría ser light, pero claro, puede ser una porquería light, pero es una porquería. ¿Y por qué la compra se tiene que hacer con el estómago lleno y llevar una lista? ¿Cuántas veces te habrá pasado que vamos con hambre y venga, cojo este dulce, cojo esto, cojo esto, y acabas llegando a casa y dices, he comprado todo menos lo que tenía que comprar, he ido a comprar huevos y he comprado todo menos los huevos, porque al final esa hambre, por ese efecto de evolución y de sobrevivencia, nosotros vamos y cogemos pues las cosas que son más palatables, azúcar o altas en sal, ¿por qué? porque quiero sobrevivir, tengo hambre, mi instinto dice, de sobrevivir, cojo las cosas que más me gustan, o que más me pueden dar esa señal de recompensa, pero claro, ahí me dejo llevar por el hambre, esta hambre fisiológica, no me llego a llevar por el rezo cine y decir, he venido a comprar huevos, te voy a comprar huevos, entonces es muy importante y relajado, que esto ya juega andan contra las grandes superficies de los supermercados, porque ponen música normalmente un poco más, con más ritmo, más rápida, para que la compra sea más rápida e incluso reflexiones menos y luego la parte de ir con el estómago vacío para no dejarnos llevar con nuestra hambre y nuestros instintos y centrarnos en lo que tenemos que hacer, en comprar, comprar lo que toca. Claro, y digamos que comer sano está reñido con el cuidado de la salud y el planeta. Normalmente sí, normalmente sí. Si tú, por ejemplo, a la hora de comprar evitamos el, por así decirlo, el ingrediente que más perjudicial puede ser para el medioambiente que puede ser aceite de palma, tú en cualquier alimento saludable no vas a encontrar ese aceite de palma. Entonces ya partimos de que vas a ayudar al medioambiente y ahora cada vez más la tendencia, por así decirlo, más healthy, más saludable, ya cuidan un poco tanto la parte saludable como cuidan la parte de sostenibilidad. Muchas marcas van asociadas una cosa con otra. Incluso, si nosotros compramos, por ejemplo, unas legumbres de buena calidad, sabemos que las legumbres de buena calidad son sostenibles por el consumo de menos agua, es una fuente de proteínas muy interesante y ayuda también al medioambiente. una cosa va guiada de la otra la mayoría de veces, la mayoría de veces que hay algunas excepciones, para ayudar a ser más sostenibles y para ayudar más al medioambiente, sin duda. ¿Hay superalimentos, Alex? ¿Se ha demostrado que algunos vegetales, por ejemplo, el cale, tienen muchas más propiedades que otros? Claro, superalimento es el significado de un alimento que tiene varios beneficios, ¿no?, que van complementarios. Entonces, partiendo de ahí, hay muchos alimentos que son superalimentos, que se pueden considerar superalimentos, pero incluso antes de irme al cale, yo me iría al aceite de oliva. El aceite de oliva virgen esta sabemos que tiene beneficios antioxidantes por sus polifenoles, por la oleocantina, es un principio activo del aceite de oliva, tiene vitamina E, tiene unas esas monohistoturas y polohistoturas buenísimas para nuestra salud y disminuye el riesgo cardiovascular, incluso por eso es un pilar en la dieta mediterránea, pero tenemos muchos alimentos, como tú dices, las especias, la canela, cúrcuma, el cale, incluso las espinacas, fuentes de hierro, tienen muchos beneficios que podría ayudar a mejorar una parte de la salud y otras partes de la salud no solo una parte, entonces hay muchos alimentos como superalimentos, pero no nos tenemos que ir a veces que muchas veces nos dicen pues este alimento de esta zona del mundo, el oro líquido nuestro y tenemos muchos alimentos que son superalimentos en la dieta mediterránea que es básica y por eso es una de las dietas consideradas como más saludables en todo el mundo, sin duda. ¿Y qué hacemos con las harinas, las pastas y los panes? ¿Pasamos de largo cuando llegamos a esa estantería en el supermercado o nos detenemos? Si nos detenemos, ¿qué tipo de pan tenemos que comprar? Nos podemos detener, pero tenemos que mirar opciones que sean integrales preferiblemente y que sean sencillas. Tal como has dicho en la primera parte de la entrevista, yo creo que irá un pan y que no veamos el 100% natural porque justamente los panes vemos 100% natural o la tendencia sin gluten, que está bien, pero hay alimentos que dicen sin gluten y sigue siendo una porquería. Entonces, miremos que el pan pues tenga una harina integral, después de la harina integral tenga una levadura y un aceite de buena calidad porque he visto muchos panes envasados de molde que te pone con aceite de oliva virgen extra y miras y el primer ingrediente lleva un 20% aceite de girasol de mala calidad y luego llevan un 1% aceite de oliva virgen extra que ya te ponen en el etiquetado aceite de oliva virgen extra. Entonces, ostras, vamos a fijarnos que tenga una harina integral preferiblemente, obviamente siempre que podamos, una levadura y luego un aceite de buena calidad y sal como mucho, ya está, cuatro ingredientes como decíamos antes, que entendamos todo el etiquetado, si entendemos todo el etiquetado del pan, perfecto, cuando empezamos a ver aditivos emulgentes, tal, azúcares, huyamos de ese pan. Pues Álex, igual que con las harinas integrales, cuando buscamos una harina, pues una harina integral de un cereal interesante y ya está. Álex, Áñez de la Cal, muchísimas gracias por todos estos consejos y por tu compañía en Castilla-La Mancha Despierta, buenos días. Muchísimas gracias a ti, buenos días. Buenas, como ya sabéis, yo soy el doctor Álex Yañez de la Cal. Si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología al objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un ericobacter pylori, una disbiosis, una menorrea, un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos. os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos. Gracias.